¡Muaah! 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 ¡Buenos días, mundos! Madre mía, ¿qué sueño más extraño de tu banache, tío? Soy chico que el chabán venía a mi casa y me obligaba a hacer cosas muy malas, o sea, de verdad. Porque ahora tengo también al chabán en mis sueños, así que esto es increíble, tío. O sea, ya lo que faltaba, o sea, ya vine aquí a enseñarme sus cosas y obligarme a hacer sus experimentos para que se me aparezcan mis sueños, tío. Me la voy al baño y voy a empezar el día tranquilamente porque si no, al final... Madre mía, la que se va a liar. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué...? Pero... ¡¿Pero qué haces tú aquí en el baño?! ¿Pero no tengo privacidad ni nada, o qué?! Pero... ¡Oh, hola! Yo estaba esperando a ti, esperar a que tú despertara y ahora hablar contigo cuando tú haces popo. Pero... Pero, oye, ¿me puedes dejar ir al baño tranquilosa y el chabán, por favor, espérate un momento? Sí, no hay problema. A ver. Yo poner reto de likes e ir. Vale, 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 ¿cuál va a ser el reto de like? Reto de likes e ir que todo mundo tener que suscribir y además tener que llegar 15.000 likes. Porque si no, ellos irán andando por calle y caer en agujero. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pues, chicos! Reto de 15.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse. Porque si llegamos al reto de 15.000 likes cuando vayamos por la calle y nos caerá en un agujero y no podremos salir de ahí nunca más. ¡Nos caerá más atrapados! ¡Noooo! Ay, bien, chaval. ¿Te gusta un hechizo de invisibilidad? Eh, hombre, a ver. Me gustaría si lo hiciese yo. Pero, como comprenderás, ahora me siento un poco seguro de estar yendo al baño. Porque a lo mejor estoy yendo al baño y tú estás aquí pillándome, compañero. ¿Dónde está mi intimidad? Oye, aquí he dado permiso para colarte en mi casa sin permiso. No, no, no. ¿Te has metido en mi casa sin permiso, chaval? No. Sin permiso, no. ¡Sí, sin permiso! No. ¿Cómo que no? Yo hablar con Bebe Noob, el decir que yo poder. Pero... El parecer gracioso, el dejar a mí. Eh... Bueno, pero el dueño de la casa soy yo, no el Bebe Noob. Así que el que tiene que decir las cosas soy yo. Ah, pero Bebe Noob muy adorable. Tú seguir, hombre amarillo. Yo querer hablar contigo. Vale, pero oye, déjame abrir mi puerta. Gracias, señor chamán. Venga, salga por aquí. Dios mío. O sea, que verdad es que me despierto, tío. Encima, sueño con el chamán por anoche y me viene por la mañana. O sea, es que parece que es todo como una señal o algo así, de verdad. Yo no entiendo nada. A eso ser porque yo contar cuento ayer cuando tú estás dormido. ¡Ah, que viniste a mi casa anoche! Sí. ¿Pero quién te crees que eres? Yo, chamán, tu hombre amarillo. Ya, ya sé que tú eres chamán, pero es una pregunta retórica, ¿vale? No necesita respuesta, ¿vale? No espera una respuesta. Simplemente estoy como diciendo que tú no eres nadie para venir aquí a mi casa a contarme cuentas por la noche. O sea, que eres mi mamá, ¿o qué? O sea... Tu mamá. No entiendo. A ver, venga, a ver. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Sí, chamán. Intuyo que tenemos que ir a tu casa, porque siempre vamos a tu casa. O sea... Tú venir conmigo. Yo hacer... Sí. ¿Cómo llamar? Hallazgo. ¿Hallazgo? Sí. Un hallazgo. Un descubrimiento. Sí. Eso será, hombre amarillo. ¿Y qué has descubierto ahora, compañero? Cuéntame. Tú estar enfadando, ¿verdad? Hombre, a ver. Un poquito sí, ¿vale? O sea... Indignado, más que nada. O sea... ¿Cómo que...? Pero... A ver... ¿Sabes qué es culpa tuya, no? O sea, estoy indignado por tu culpa, no por nada en general. O sea, me acabo de despertar y ya tengo este disgusto encima. Yo perdono yo a ti. No, será que te perdono yo a ti. O sea... Eso. Bueno, da igual. Venga, vamos a tu casa. Venga, continuemos. A ver, cuéntame, compañero, ¿qué es lo que has descubierto en esta ocasión? A ver... Vamos, sorpréndeme. Estar investigando energías que hay cerca de toda esta aldea. Yo proteger a ti y tú ni saber. ¿Energías que hay cerca de esta aldea? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que hay energía? A ver, energías positivas, energías negativas. Pero encontrar una zona concreta, no saber qué tipo de energía ser. Tener mucha energía, pero no saber si buena o mala. ¡Oh! ¿Y has encontrado una zona donde hay un montón de energía, compañero? ¿Una zona misteriosa? Tú seguir a mí. Vale, yo te sigo, yo te sigo. ¿Y dónde se encuentra esa zona, compañero? Espera. Tú esperar aquí. Vale, vale. Yo esperar, yo esperar. Vale, eh... A ver, compañero. A ver. Me tienes un poco aquí en vilo, ¿vale? Porque no sé qué pasa, que en todos los pueblos a los que voy siempre ocurren cosas malas. Pero... Toma. ¿Por qué me da...? Tener pan, tener hambre. Tú comer también. Eh... No, gracias, compañero. No tengo hambre. Pero bueno, muchas gracias. Es que digamos que el susto de Meditate me ha quitado el hambre. O sea... Bueno, da igual. Tienes que venir por aquí, bajar con cuidado, sino tú poder romper piernas. Vale, vale. Yo bajo con cuidado. Yo te sigo, soy el chamán. Madre mía. Aquí haciendo senderismo con el chamán. ¡Cómo mola! ¿Dónde se encuentra esa zona misteriosa, supuestamente? A ver que yo sepa. Espera, ahora. ¿Cómo que...? Sí, sí, yo veo, yo veo. Que... A ver, un caballo... ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué es eso, compañero? Es una cueva, pero es súper oscura. O sea... Sí. De hecho, es que están oscuras... Necesitar a personas de corazón puro para ver si poder traspasar. Tú intentar pasar. ¿Cómo que...? ¿Quieres que...? No, 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 no. Un momento, un momento. A ver. Más despacio, cerebrito. O sea, ¿me está diciendo que dentro de esa cueva es Minecraft? O sea... Es que... A ver, yo nunca traería dentro de esta cueva misteriosa, ¿eh, compañero? Tú probar, no preocupar, estar conmigo. ¿Cómo que probar? ¿Pero qué...? ¿Pero qué es muy oscuro esto? ¿Qué hay de las arañas y todo? Oye, man, que a lo mejor es un bicho gigante, una araña ahí que te muerda y te conviertes en Spiderman. Tú no preocupar, miedo tuyo, ser que no ver. ¿Cierto? Ya, ya... Por eso, pero... ¿Qué hago? ¿Me meto o no me meto? Yo solucionar tú, venir. Vale, a ver. ¿Qué va a hacer? Oye, man. Que eso está muy oscuro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía, chaman! ¡Pero que ha quitado toda la oscuridad de repente! ¿Qué es eso? ¡Mira eso, chaman! Dios mío. Mira, aquí hay como un yunque. Aquí hay como... Un esqueleto. ¡No, no! ¡Eso no regalí! ¡Eso es una dinamita! O sea, es dinamita. ¿Vale? ¿Lingotes de oro? Vale, mira. ¿Eso era lo que necesitabas? ¿Los lingotes de oro? O sea... No. Esto no ser la energía suficiente. Es una especie de cueva extraña. Es como un túnel. Ven aquí con un altar. Esqueletos aquí. Mira, hombre amarillo. Este es tan loco. Ja, ja. ¿Por qué? ¿Por qué has perdido la cabeza? Ja, ja, ja. Qué gracioso es, chaman. Aquí con una aguerra y todo, una tumba y todo. Pero... ¿Qué es lo que hay raro aquí? O sea, yo no encuentro nada extraño. Eso es, chaman. De notar energía. De notar energía. De notar energía. No sé. No. Estos cuerpos ya no tener energía hace mucho, hombre amarillo. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué es esto? ¡Oh! Chaman, ¿qué aquí? ¿Una espada? ¿Una pechera? ¿Un casco? ¿Y una nota? ¿Nota misteriosa? Un momento. Tú leer. Yo no sabía leer vuestro hijo. Ojo a esto, ojo a esto. Sí, chaman. En algún lugar de esta cueva se esconde un secreto el cual lleva oculto más de 500 años. ¿Querrás descubrir lo que nadie debería encontrar? Simplemente tienes que picar con cabeza. Y ya está. No, no, no hay más páginas. No hay nada. Esta es la nota, chaman. Hay que saber qué ser. Vale, a ver. Tú poner todo lo que dar. Ya, ya está. Me lo he puesto, me lo he puesto, compañero. Y ahora picar la cabeza. Muy bien. El decir, nota decir, tú picar con cabeza. Entonces pícale la cabeza. No, pero esto no tiene que ver con el pasadizo. A ver, chaman. Tú probar con este entonces. Tiene que haber algún sitio escrito, ¿vale? Algo que, que, que... No. Algo que... Que podamos quitar y que aparezca. Ya sabe lo que ser. ¿El qué? ¿El qué? Tiene esta tumba seguro. ¿Esta tumba? Sí. No hay nada aquí debajo, chaman. No hay nada. Dime, ¿dónde estará el secreto? ¿Qué hacemos ahora? Yo voy a calcular energía. ¿Vas a calcular energía? Vale, vale. Eso es verdad, eso es verdad. Vale, pisa con la cabeza. Con la cabeza mística, chaman. Eso sí. A ver, si, si me han dado una espada, supongo que algo bueno no tiene que ser esa energía, ¿eh? Así. Vale. A ver dos, dos sitios donde poder estar. Tú picar aquí. Rápido. ¿Aquí? ¿Pero cómo quieres que pique? No tengo pico. O sea... Yo dar pico a ti. Espera. ¿Cómo que...? ¿Dónde vas a sacar un pico, compañero? A la casa me y a talú, a la ma y epaú. Aquí está. Madre mía, compañero, pero... Vale, vale. Perfecto, perfecto. Aquí. Aquí parece que aquí no hay nada, chaman. No hay nada de nada. Solo quedará una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Sin duda estará aquí. ¿Ahí? ¿Tú crees que estará ahí? No haber duda. Estar ahí, hombre amarillo. ¡Oh! ¡Chaman! ¡Lo ha conseguido, compañero! O sea... Es aquí. ¿Pero qué es aquí debajo? A ver qué haber. Hay unas escaleras, chaman. Y se baja a algún lado, ¿vale? Yo bajar contigo, hombre amarillo. Vale. ¿Quieres que baje...? Bueno, es verdad que tengo yo la espada. Vale, chaman. Pero déjeme, ¿eh? ¿Qué pasa? Espera un momento. Yo preparar poción de... de curación. ¿A ti parecer bien? Vale, vale. Sí, perfecto. Venga, chaman. Venga, vamos para abajo. Venga, hay que haber aquí. ¿Qué haber aquí debajo? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué es eso? Son como... Muchos esqueletos. No, cuidado, chaman. Con cuidado, chaman. Con cuidado, chaman. Chaman. ¿Qué pasa? Voy a habilitar un poco a ellos y después tú ir a pegarles. Yo curar desde arriba. ¿Tú entender? Vale, vale. Yo pecar en escaleras. ¡U la saca mala, chuye! ¡Eh! Cuidado. Cuidado, chaman. Cuidado. Vale, vale. Perfecto. Dios mío. Ahí voy, ahí voy. ¡Pam! ¡Pam! Aquí vienen muchísimos, aquí vienen muchísimos tíos. Hay un montón de esqueletos. Dime qué ocurre. Vale, con cuidado. ¿Qué les pasa a esto? Están aquí parados. ¿Qué les ocurre? Dios mío. Ese cofre ahí súper raro. Vení para acá. Vení para acá, maldito. ¡Fuera! ¡Fuera aquí, esqueletos! Madre mía, qué esqueletos más extraños, tío. Qué ocultas este secreto. ¡Fuera! ¡Pam! 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 ¡No, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Se ha espabilado, se ha espabilado! Con cuidado. Ahí está. Perfecto, chaman. ¿Tú estar curado? Sí, sí, estoy curado. ¿Pero qué han hecho en esta sala? ¡Mira! Parece que aquí ponían a la gente y le disparaban con un cañón. Pero, Dios mío, ¿qué es la atrocidad que se cometían aquí? ¡Mira, mira! Dios mío. ¿Qué hay aquí? ¡Muento! ¡Chaman, que hay un cofre ahí! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué es eso? ¿Un bastón? ¿Una calavera? ¿Cristales? ¿Un conjuro de hielo? ¿Qué es esto, chaman? A ver, enseñar a mí para yo decirte. No, mira. Abre el cofre, abre el cofre y lo puedes mirar tú mismo. ¿Qué es eso? Oye, ¿por qué? ¿Por qué lo estás pillando? Pero si no sabes ni lo que es. Bueno, yo veré a ti pronto, adiós. Oye, un momento, un momento, chaman. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. Ya sé por qué ha pasado todo esto. Tú sabías desde el principio lo que había aquí, pero necesitabas a alguien que pelease contra esos esqueletos. Agochas y desaparezco a tu lado. ¡No, no, 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 no! Pero... ¡Pero será trole, chaman, que ha desaparecido! Me ha utilizado para entrar entre estas jueves y matar a todos esos esqueletos. Que me ha jugado a la vida y me ha jugado al payejo, tío. Todo esto lo ha preparado él. Porque él no quería pelear y se ha llevado esas cosas. ¿Para qué las quiere? Ese bastón demoniaco y todas esas cosas. La verdad que no entiendo nada. Pero bueno, lo que está claro es que nunca entré dentro de esta cosa misteriosa en Minecraft. Madre mía, voy para casa porque esto ya ha sido demasiado por hoy. Música